Hoy se presentaron aglomeraciones y protestas en varios puntos de Bogotá que violaron el aislamiento. Decenas de personas se reunieron para protestar porque dicen tener muchas necesidades. Angie, ¿qué argumentan estas personas y qué dicen las autoridades? Jorge Alfredo, mire, fueron tres situaciones que ya fueron condenadas por el distrito. La primera, la ciudad de Cali, con transversal 90, donde decenas de trabajadores de la construcción salieron a protestar, por lo que ellos aseguran han sido algunos despidos masivos, pero adicionalmente la imposibilidad de poder trabajar y en consecuencia llevar el alimento a sus casas. Evidentemente, el ESMAD llegó a tratar de contener la situación. El segundo punto se registró en la Caracas con calle 22, donde decenas de familias fueron desalojadas masivamente de inquilinatos y de pagadiarios. Incluso bloquearon el sistema de transporte masivo para llamar la atención de las autoridades. Esto pese y contrariando la orden del distrito, donde durante esta época de contingencia no se puede desalojar a las personas. Esto fue hace minuto reprochado por la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Y el tercer punto se registró también en la localidad de Suba, en el barrio Unir, donde decenas de familias llegaron hasta una parroquia luego de que ellos estuvieran entregando alimentos, entregando algunas ayudas alimentarias. Evidentemente, estas se terminaron, pero las familias continuaban llegando. La policía tuvo que llegar a intervenir. Gracias.